hola hola oigan otra vez está bien cara la gasolina no sé si bien cara no me acuerdo cuánto estaba cuando estuvo bien cara pero está a 5.75 si pagas con cash y yo vine a la arco si vas a la chevron creo que está como ya 6 y algo chevron está bien caro voy a agarrar un starbucks salí a hacer pendientes nada más me falta pasar a la paquetería y ya me voy por las niñas y voy a comer con ellas estoy obsesionada con esta bebida es la de ice pumpkin cream shite y latte something like that me encanta y prefiero pedirla siempre con leche de almendra o con leche de avena con la leche de vaca no me gusta porque queda como muy muy dulce es como me es como mi mi regalo de la semana porque ya es viernes aprovechando les voy a decir algo a siempre que en y si voy a decir siempre porque esta vez si es siempre que en instagram subo como algo eh que subo mis bebidas yo soy una chica que le gusta hacerse bebidas y por lo regular cuando me hago en la semana que me hago en la casa intento que sean saludables y sin tantas calorías cuando vengo a starbucks la verdad si es como que un premio bla 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 en promedio yo creo que voy una vez a la semana y hay semanas que no voy a starbucks y muchas veces me dicen ay mejor toma agua es que tu no tomas agua tomas puras bebidas azucaradas y puros cafés y puros refrescos y yo yo no se a veces como que si fuera mi hija le diera un zapre para decir que te hace pensar que esa persona osea yo subo las cosas bonitas osea no voy a subir un vaso de agua porque son cosas que siento que ya son como obvias en la vida es como tu pensarías que si no te enseño cuando estoy haciendo pipi quiere decir que no hago pipi o es que simplemente no te enseño osea tu das por hecho que obviamente esta mujer hace pipi pero no me esta enseñando entonces no le escribo a alguien que nunca ha enseñado a hacer pipi no le escribo ay deberías de hacer pipi porque no has hecho pasa lo mismo con las osea con estas bebidas osea yo tomo agua tomo tés y por lo regular siempre como con agua mis alimentos como mi desayuno mi comida y mi cena bueno la cena no mas como la comida y y estas bebidas son de vez en cuando si me gusta enseñarselas porque no se siento que les doy ideas de que es lo que pido pues no se se ve bonito es como te estoy enseñando mi premio de la semana por asi decirlo mi highlight de la semana de lo que estoy tomando that's it ay hola que se acuerdan tengo que dejar un paquete en el otro blog que les enseñe había un termo no no es termo un tumblr de Nescafe que yo queria y ya lo vi y ya lo encontre y ya lo compre bueno voy a hacer mis pendientes porque ni se que hora es pero ya ya tengo que irme por las niñas no se dejen llevar no se engañen échenle coco recuerden las personas que hacemos osea por ejemplo ahorita me ven muy esteri aquí sentada la mujer en su carro tomándose su de este pero en la mañana como andaba lavando el baño en la mañana como andaba doblando ropa en la mañana como andaba limpiando el el zinc pero no se los enseñe y no quiere decir que si no se los enseño no lo hago simplemente es porque no se no no le osea son cosas que en mi mente digo es que ya saben que es lo lo normal pero bueno no se dejen llevar ok no quiero ventanear a nadie pero no se ni siquiera si se ve déjenme ver no quiero mover tanto la cámara aquí hay un señor ese señor que está ahí en esa pared hay un teléfono público un teléfono público de los que le echas monedas y hablas no quiero que me vea ay me vio ay que nervios ay se cayeron horribles ay es que me vio entré en pánico porque su carro está al lado mío entonces para mí él es mi madre sentí que me iba ay ya las cosas que me pasan yo no en mi vida había visto que alguien usara esos teléfonos de hecho creo que ya ni siquiera sabía yo que existían esos teléfonos públicos pero si sirven me lavé el pelo hoy y de hecho ya estoy necesitando como un corte ya se me hace que lo tengo largo siento que me gusta más cuando lo tengo más corto pero le voy a dar un tiempo porque ahorita no está pasando por un buen momento mi cabello lo siento como muy así entonces no sé tengo muy reseco el cuero cabelludo lo tengo reseco se le estoy dando un tiempito pero bueno este señor estaba usando el teléfono público le echó monedas el teléfono público se ve en buenas condiciones porque he visto algunos pero ya están como todos rayados rotos y llenos como de cosas pero por si se preguntaban por si tenían la duda si hay personas las que utilizan esos cierren y entren pan regresamos al tumbling donde está el nombre aquí está el nombre el tumbling porque se me volvió a antojar ahorita les voy a enseñar y nos volvió a tocar en la mesa de aquí de la entrada aquí está la Isabela anda bien volada porque ayer pasó su prueba del del jiu jitsu aquí está Miki ah a ver hemos venido dos veces a este restaurante y las dos veces nos ha tocado en la mesa de la entrada hay que ver como se bueno no es un restaurante tan fancy es más bien ordenas escaneas un código y ordenas por el teléfono pero me muero de hambre ya se me antoja muchísimo esto que vamos a comer Mika Mika ¿cómo te va con los draquets? ok a veces te duele mejor no son cool y luego trae como un paladar unos fierros en el paladar pero está sobreviviendo y no va a durar para toda la vida ¿verdad? hopefully pues claro que bueno bueno voy a esperar la comida y Naysana nos está haciendo unas señales pedí otra vez ay que deliciosos están la salcita está que te mueres y luego le echas de estas dos y te mueres más abuelita pidió su carne con noodles y Mika los dos ¿cómo se llaman esos Mika? pan fried dumplings pan fried dumplings pan fried dumplings pan fried dumplings yo he escuchado hands de fried dumplings es la cosa más deliciosa y me gusta echarle más salsita porque como que y lo remojas bien en el juguito yo necesito un plate ahí está Mika batalla con los con los con los con los brackets ¿tú no le haces dipping mamá? no picante venimos a Ikea porque nos quedaba súper cerquita o sea cuatro minutos y vamos a darle un vistazo a los escritorios para Isabela porque Isabela tiene su escritorio de tiene su escritorio de bebé ¿verdad Isabela? eso ya tiene que tenemos que actualizárselo eso vamos a ver pero como tenemos tiempo vamos a caminar todas las flechas todo el caminito ya ven que Ikea es como un caminito que te va guiando nos trajimos nuestra bebida Mikaela que tiene Isabela ya estaba muy llena y la dejó en el carro dice que se la va a tomar hasta que esté en la casa viendo una película ¿verdad Isabela? con tus palomitas oigan que gusto venir a Ikea así tan vacío si vienes en fin de semana como en sábado o domingo está retacado pero es que sus mochilas están bien pesadas como para ¿para pelgar la mochila? no me gusta posear las paredes mamá donde yo tengo mis bolsas y mis bueno no mis bolsas principalmente es uno como este pero ya no lo hicieron porque ay este está bonito más fancy porque tiene puertitas pero ya no lo hicieron les digo estaba bien barato creo que me costó como 15 dólares algo así y ya nunca más lo volví a ver ahora ya pusieron como que los más ay estos están bien bonitos miren este y estoy viendo muchos descuentos miren este pero bueno vamos niñas continuemos ay Isabela trae sus mira esa es la que tiene para que vean esa es la que tiene Isabela ay esa es su tarea ya te queda bien no hago mi tarea no entonces en la cocina en lo de la sala si te queda bien oigan ya llegamos a la casa y tengo un paquete de Shein ladies entonces lo vamos a abrir porque yo no puedo no o sea no abrir un paquete inmediatamente así que lo vamos a incluir en este vlog si compramos el 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 escritorio de Isabela uno chico la verdad me gustó mucho porque está como chiquito y súper buen precio so ya saben que yo colaboro con Shein y tengo código de descuento ay no ay no pensé que me había quedado sin fila tengo código de descuento lo dejo en la cajita de información y este es un video de puros básicos lo cual me encanta porque siento que yo me he visto a base de básicos aquí hay algo chiquito se ven pequeños vamos a ver oh es un bodysuit me acuerdo que este lo había pedido por si acaso me llegaba para ponérmelo debajo del vestido para mi outfit de Luis Miguel pero no me hubiera funcionado porque tiene como que la pompa muy destapada el otro que me puse que era de Jussi Couture que encontré en Burlington tenía la pompa más tapada este se hubiera visto un poquito más exótico y no saben cómo me criticaron por ese outfit porque no me veía nada elegante continuamos este la verdad tiene como una telita no sé si le alcancen a ver está duro porque ya saben que aquí lo que siempre hablamos es casi no de tendencia sino de la calidad de las prendas y esto la verdad está estira y me gusta que el tejido no sé cómo se llama esté como así siento que te hace más figura siguiente un vestido estos vestiditos la verdad básicos negro me lo voy a estar probando ya lo están viendo de acá o de acá pero estos vestidos yo los desquito muchísimo no tenía uno con manguita así entonces bien la tela tiene las rayitas lo cual me gusta no sé si con la canción a ver si les tiras mucho o sea no te vayas a comprar el XS si no eres XS porque si lo estiras se te va a transparentar no está muy gruesa la tela entonces cómpratela una tallita más yo la pedí en talla L y miren esta es como que la línea que estamos aquí promocionando es Chim Basics y vamos que más a ver este se ve más pesadito continuo y moradito yo me pedí algo morado ¿es morado esto? así pero ahí queda azul si me acuerdo que pedí esto ¿qué color lo ven? es morado ¿verdad? pero yo me acuerdo que como que decía azul estas sudaderitas me gustan porque como que a veces no sé ni qué ponerme ay la luz me da de acá no sé qué ni qué ponerme encima y siento que estas sudaderas siempre te sacan de apuro cuando salgo del ejercicio o así me pongo esta y súper bien es de este estilo no esta porque me acaba de llegar ¿verdad? otra cosa grande esta tela me gusta oh es una sudadera oh las sudaderas negras yo y me gusta porque miren que está larga esta si la debí haber pedido me gusta la tela esta tela está buena yo pienso que esta es una calidad como de Sara quiero ver que talla la pedí porque esta sudadera si se ve buena la pedí XL claro porque yo quería las sudaderas me gusta que se me vean súper súper grandes y esta creo que triunfé esta está muy muy buena y una cosa más y acá va el haul oh este es un set de chore y a veces debajo de blazers como que me gusta ponerme un chore y una playera pero este chore se me hace que está un poco chico esta ya lo pedí talla large y yo pienso que es como un mediano si viene más reducido aunque la verdad la tela está bien cómoda se ve como de la casi de la calidad de las cosas estas básicas de H&M de ese estilo y ya me gustó como para pijama porque es el chorecito así nada más y la playera fíjense que para pijama está súper bien esta tela es muy parecida a la que les digo de las cosas básicas de H&M y es 100% algodón oh les recuerdo que la línea esta de básicos de Shein ya puedes ver de como 100% algodón y ya te lo dice en el título lo cual por eso me gustó para dormir la verdad porque de large no viene muy overse yo pienso que la blusa si es como una mediana yo creo que este viene más reducido según mis cálculos este modelo viene reducido pero mira nueva pijamita que ahorita mismo me voy a poner check porque tengo que hacer una limpia para mis pijamas siento que tengo muchas pijamas ya como que súper desgastadas manchadas que ya cuando me las pongo para dormir ya no siento como que una buena vibe ya como que me veo al espejo y digo sí tío tienes que mejorarte un poquito entonces esta me la voy a poner ahorita bueno vamos a seguir con el día iba a despedir el video pero estoy en un vlog les dejo los links de las prendas en la cajita de información vayan a checarlos en mi código de descuento y pues todo está por allá y voy a recoger miren nada más como queda aquí avente todo pero si este me lo voy a poner ahorita me gustó mucho y ya vieron como me quedaban las cosas hola hola oigan estos lentes yo los había estado buscando los había visto y me habían gustado pero me voy a comprar me acababa de comprar estos los se leen y dije si ya no puedes bueno si puedo verdad pero es como disfruta primero unos y luego ya agarras otros bla 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 venimos a la plaza y hay como un especial en Nostrom y estaban en descuento creo que 40% de descuento so tengo lentes nuevos wow 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 y la Isabela Micaela tiene un set de legos nuevos para decorar mi cuarto para decorar su cuarto uno chiquito y la Isabela tiene una mascota nueva oh my gosh Isabela dice que porque jamás en la vida le compramos uno de chiquita según ella y no si de verdad nunca le compramos a ella creo que a Mica le compramos pero dice era una bebé super chiquita entonces pues no no tenía así que ya nos vamos vamos a continuar con nuestro domingo vamos a ir a Costco y después a comer chiquito 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 ¡Gracias!